Hola, buenos días, aquí estoy de nuevo, estáis con Rosa y hoy voy a hacer pollo con berenjenas, cebolla, un par de tomates y lo acompañaré más tarde con unas patatitas bueno, os he de decir que las berenjenas se han de dejar media hora al menos en remojo para que quiten toda su acidez o sea que las voy a cortar, las dejaré aquí, las dejaré reposar media hora y luego ya procederemos a cocinarlas pero primero ya os enseñaré como como las voy a dejar para cocinar ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va el calor? aquí en Saladay no hace sol pero hace mucho o chornoy pero bueno, es lo que toca, ya quedan pocos días los que estáis de vacaciones al menos podéis disfrutar algunos de playa y de montaña lo corto un poquitín grueso porque a la hora de cocinar se van resplandeciendo y va quedando todo más tierno porque yo lo voy a hacer a chuchu y a veces le dejaré por delante y por detrás, por las dos caras, pondré la sal para que vaya perdiendo su amargor porque si no amargaría que es un contento solo le pongo dos porque como somos dos aquí tengo el polio, como veis y ya tenemos bastante aquí tengo el polio, como veis vamos a hacer hacer los que pueden hacer ya tenemos que hacer Bueno, pues otro fin de semana casi que ya se nos pasó. Pasan los días que ni os explico, bueno, que os voy a contar, que lo sepáis vosotros también. Bueno, pues voy a seguir poniendo las capitas de berenjena. Bueno, pues eso. Ahora lo dejar media horita para que pierdan el agua, ¿vale? Bueno, voy a cortar la cebolla, que pongo una que es grande, la cortaré en juliana. Bueno, pues vamos a cortar la cebolla. La cebolla a mí me hace llorar muchísimo. Pero bueno, casi todos los sofritos se hacen con la cebolla. Con lo cual. Vamos a cortar la cebolla. 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 Bueno, ahora pasaré a salar y a pimentar los trozos del pollo. Tengo aquí la cebolla. Tengo aquí la cebolla. Tengo aquí la cebolla. Dos tomatitos que los voy a arrancar. Sal, pimienta, un poquitín de romero y de aceite. Bueno, lo primero que voy a hacer es salpimentar el pollo. Hoy con la cebolla estoy llorando. No sé si a vosotros nos pasa, pero... ¡Hijos! A mí, hoy ha sido uno de los días que más he llorado. Ponerle la pimienta. A la cebolla también. Mientras vamos teniendo ahí las perejenas con tu sal. A ver si se quita toda la acidez que tiene, porque amargan que es humo. Voy hacia la cocina a ponerle aceite. Voy a echarle el aceite. Allá. Cubriendo el fondo. Y le iré corriendo y poco más, ¿vale? ya sabéis que cubierto el fondo dirá bien como se le escucha ahora se me olvidó de deciros que voy a echar unos ajitos también se le voy a doler un poquito que vaya cogiendo voy a proceder acá abajo voy a poner ya que lo hiciste ya el fondo está medio alto y ya que tal vez estoy aquí mirando mi conejito a ver como queda voy a echarle la cebollita ya esta con sal y pimienta ya os lo he diseñado antes cuento el suelo voy a taparlo bueno lo dejo tapado para que vaya haciendo el chuchu de acuerdo he puesto la tapa y ha de ir haciendo el chuchu poco a poco bueno voy a rallar un par de tomatitos para echarle de acuerdo pondré un poquitín de romero y un chorrito de poñal ahora cuando vaya a hacerlo os lo enseño y aquí van quedando las vencenas para que pierdan su ácido porque si no amargarían muchísimo entonces pues como que no me he recogido el pelo porque tengo que ir a la peluquería a cortarlo ya sé que a vosotros no os importa pero os lo explico para hablar de algo madre mía pica lo que tengo esto si lo hacéis de un día para otro con las vencenas queda más rico y otro día os enseñaré a cocinarlo con tiruela y pastas que quedan exquisitos y con cebollita hay muchas maneras de hacerlo pero como hace tiempo que no como merenguenos digo los voy a hacer con merenguenos pues voy a darme las manos bueno pues me voy a volver a mi fogón a ver como está que no os lo he dicho antes me lo voy a echar un poquitín de romero no tengo nada de blanca pero tengo este romero porque le he dado un sabor distinto y como no un chorrito de huevo de pañal voy a echarlo para que lo veáis lo hago así a ojo bueno ahora que se cuesta un poquitín más fuerte hasta que pierda el alcohol lo volveré a tapar bueno voy a echarle este tomatito que he pelado y lo tengo rallado de acuerdo para que le den un poquitín de color con la suerte que hay en la zona que hay en el final de todo con lo esto que vaya haciendo el chichu la suerte que van tomando un color distinto le echaré un poquitín más de sal porque estas no debían tener mucha agua pero hay que ir mirándolo que luego no hay quien se coma la drengena voy a pasar a echarle un poquitín de agua porque ha de estar más rato que vaya haciendo el chuchu un colorcito más bueno que viene si pudierais olerlo jopeta como queda eso ya hablo como los niños jóvenes lo de jopeta soy un caso voy dando vueltecitas para que me quede tierno y de todos lados como se hace muy despacito puedo hacerlo se me va la voz hijos no sé a ver si me quedo sin voz ahora es hora de poner las verginas que las estoy secando que han perdido agua mirar el color que ha cogido ¿ves que colores cogen? voy a secarlo para que pierda el agua de momento ya están saladas de aquí pero la cazuela pondré un poquitín más de sal lo probaré y pondré un poquitín más de sal fijar los colores como cambian ¿ves? se queden bien chiquitas y pondré un poquitín más de sal y pondré un poquitín más de sal bueno pues vamos a ponerlas en la cazuela bueno estoy poniendo las verginas en la cazuela que la verdad es que debería haber cogido una más ancha y puse esta pequeña pero bueno pero bueno como las verginas van reduciendo poco a poco ya se van haciendo una vez que hayan cocido un poco lo probaré de sal a ver como que no porque si os dais cuenta ya le había usado sal para que perdiera el agrio que tenía el agrio ok no voy a hacer una cosa que quedará mejor voy a sacar los trozos de pollo, dejaré dorar las berenjenas y luego añadiré de nuevo el pollo bueno, como os he dicho como he cogido una cacerola más pequeña de lo que debía, voy a sacar los trozos de pollo lo retiro en un plato voy a taparlo me voy a terminar de poner las berenjenas que se vayan haciendo bueno, voy a dejar que se hagan las berenjenas que vayan cogiendo su chuchu lo dejo tapadito y me espero un ratito y luego le he añadido nuevamente el pollo bueno, voy a ir mirando como están las berenjenas las voy a hacer poco a poco no sé si lográis verlas luego lo probaré de sal a ver qué tal están bueno, las volveré a tapar y que vayan a su aire chicos hoy tenía que haber cogido evidentemente una cacuera más ancha pero bueno como ya estaba todo medio hecho aquí está una también tire fire bueno, lo dejo un ratito más y luego añadiré el pollo bueno esto ya está prácticamente voy a colocar de nuevo los muslos de pollo en la cazuela que vayan cogiendo su sabor y todo le voy a echar todo el cubito que ha dejado nuestro pollo le echaré un chorrito más de agua un poquitito para que se olvide de hacer vuelvo a tapar la ollita y ahora a esperar bueno esto ya prácticamente está terminado le voy a dar la vuelta al pollito mirar las berenjenas veis como han quedado las hubiera podido partir alargadas pero como eran unas berenjenas pequeñitas pequeñitas pero gordotas pues las he cortado cortado en redondo bueno cinco minutitos y esto ya estará listo y preparado para comer voy a taparlo medio abierto cinco minutos y listo el pollo con berenjena y cebolita otro día os lo haré con ciruelas y pasas que queda riquísimo bueno chicos pues esto ya está listo muchas gracias por escucharme os enseño como ha quedado esta cazuelita con berenjenas lo dejaré reposar y luego pues a comerlo bueno chicos muchas gracias por escucharme mañana vuelvo con otra receta espero que esta os guste está muy buena a probarlo tampoco no es tan complicado lo que es más pisado es dejar que las berenjenas pierdan todo el amargor y ponerlos con sal porque necesita media hora como menos pero lo demás es como lo queráis hacer yo lo hago chuchu para vieja os salta un beso hasta mañana no 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 Gracias por ver el video.